Te ha debido muy fuerte, ¿no, mija? Sí, me ha llovido. Y también comentarios muy racistas. Increíble, pero cierto. O sea, porque ni siquiera tengo un tipo mexicano, mexicano, tipo indígena, padre, ¿no? Tengo tipo de afrodescendiente. Sí, 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 sí. Y eso... ¿Y en tu familia no hay sangre negra? Seguro, mi papá, por el lado de mi padre. Tengo mucho de los dos. Mi mamá era muy blanca, con el pelo oscuro, pero mi papá era mulato. Pero la prensa era cruel, crudelísima, como dicen, conmigo, porque se metían con mi físico, burlándose hasta de lo que tenían los tobillos flacos. O sea, viví muchos ataques de prensa, mucho bullying de los medios. Y cuando regresamos, no reconocer el valor de ese premio, no por el terremoto. Que pon tú que haya sensibilizado más a los jueces o a la gente de decir, pues, que México lo necesitaba. Pon tú que haya sido así. Pero negarle el valor a la canción es muy mezquino. La canción es una belleza, y lo repito, tu interpretación es, fue extraordinario. Lo recuerdo hoy, hace 40 años, como si lo estuviera, lo acabara de ver yo en la televisión. Debería haber sido el chiquitín, el chavito. No, ya trabajaba yo en Televisa. Pero un muchachito, pues. Sí, sí, un chamaquito, un chamaquito. Un adolescente. Pero esas cosas, aprender a que se te resbale, a que lo que gente a veces piensa mal de ti o habla mal de ti, eso no eres tú. Un día mi hijo vio una cosa que me dijeron muy fea en Twitter y estaba muy sacado de onda y le dije, a ver, Eugenio, ¿tú crees que eso que dicen que soy yo lo soy? Mírame, me conoces. ¿Soy eso que dicen que soy? No, no, no eres así. Entonces, ¿pa' qué sufres, hijito? No sufras, no hagas caso. Hay gente que a eso se dedique. Pero duele. Pues sí, duele. Y la jefa duele bien fuerte. Sí, duele, pero... Ya ves que las mentadas de madre, no sé cómo nos duelen. Y también no nos las echa. ¡Oh! Y no importa. ¿Tú les groserías? Yo también yo soy... Ah, cómo no, claro que también... Y mis cabrones. Sobre todo cuando me tropiezo, porque luego... Y es instintivo y a veces es políticamente incorrecto decirlo en momentos. Pero soy muy bromista, me río mucho, tengo un lado cómico que no... Como dijo un día Dani, Daniela Romo, que le hubiera gustado ser Vitola. Yo también, a mí me hubiera gustado ser... Mi Dani, te mando un beso, Daniela Romo. Te amo, Romo. Este, ser como la de la guayaba en la tostada se me da durísimo. O sea, todas las cómicas del cine nacional se me da... Lo tengo en la sangre. O sea, no soy una persona solemne. Pareciera que soy muy seria, pero realmente soy muy bromista y muy cotorra, la verdad. Gracias.